4, Bartolomé Mazo 6, Yara 2, Campechuela 1, Niquero 14, Pilón 1, Manzanillo 13 y Guisa 3. Como ven, hoy de los 13 municipios, en 12 municipios se reportan casos. La provincia acumula ya en los últimos 15 días 845 casos y una tasa de incidencia de 103.3. Hoy permanecen ingresados en los diferentes centros de aislamiento un total de 2.052 personas, de ellas 446 confirmados activos dentro de la provincia y 11 en la provincia de Santiago de Cuba, 658 sospechosos y 920 contactos y se vigilan 33 viajeros. La provincia acumula ya un total de 7.155 casos confirmados, de ellos 6.804 son autóctonos y 351 viajeros. En la idea pediátrica, en las últimas 24 horas se reportan 14 casos y se acumula ya un total de 868 pacientes y activos tenemos hoy 41. No se reportan ni gestantes ni puérperas. Se dieron en las últimas 24 horas 587 altas y tenemos 6.159 pacientes recuperados. Tenemos en vigilancia intensiva en el hospital Celia Sánchez Mandulay 31 pacientes y hoy tenemos 3 pacientes graves y un paciente crítico estable en los cuadros. Y tuvimos que lamentar el fallecimiento de 3 personas en las últimas 24 horas. El fallecido, el primer fallecido masculino del municipio de Bayamo, de 94 años, con antecedentes de hipertensión, cardiopatía y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, contacto de caso confirmado, que la estadía que estuvo en la sala de unidades de cuidados intensivos fueron 4 días, que comenzó con un cuadro de tos, falta de aire y decaimiento. El segundo fallecido masculino también del municipio de Bayamo, de 86 años de edad, con antecedentes de ser hipertenso, diabético, cardiópata, este paciente también, en contacto de caso confirmado. Y una fallecida que con domicilio en La Habana fue trasladada hacia acá, sus familiares la trasladaron para acá y llegando acá a la provincia comenzó con la sintomatología de tos húmeda, decaimiento, inapetencia, una señora de 85 años de edad que la familia residía aquí en Bayamo, de inmediato se ingresó en el hospital Celia Sánchez Mandulay y bueno, pese a todo lo que se hizo, pues la paciente también fallece. Le damos las condolencias a familiares y amistades. Esa es la situación hoy compleja que tiene la provincia. Gracias, doctora. Algunos de los datos que acaba de ofrecer la doctora para refrescarlo. De 502 muestras, 79 resultaron positivas en las últimas 24 horas. Hay presencia de la enfermedad en 12 de los 13 municipios. Esto habla de dispersión de la enfermedad y permanecen ingresados 2.052 pacientes. De ellos, 457 son confirmados activos a la enfermedad, 446 ingresados en Granma y 11 en Santiago de Cuba. Tres personas permanecen graves, un crítico y se lamenta el fallecimiento de tres personas. Desde nuestro panel informativo a la familia de esas personas, llegue también el mensaje de condolencia de nuestro equipo de trabajo. Otro dato que llama la atención, 14 pacientes de edad pediátrica positivos a la COVID en las últimas horas. Le propongo ir al diálogo con la doctora Yeleni Sería Montes, directora de salud en la provincia de Granma. Doctora, el país ha pasado a la fase de transmisión comunitaria de la COVID-19. La provincia ha ido elevando sus cifras. Estar en esta nueva fase implica también nuevas medidas, así lo han explicado las máximas autoridades del país desde el grupo.